¡Oh, por Dios! Hola, ¿qué tal? ¿Quién diablos eres? ¿Cómo te atreves a besar a mi novia? ¡No, Sam! ¡No le hagas nada! ¡Eso fue solamente un accidente! ¿A qué demonios viniste? ¡Vamos! ¡Ya suéltame! ¡Estoy aquí para visitar a mi mejor amiga! ¡No! ¡No! ¡Pues yo soy su novio y te prohíbo que la veas! ¡Basta! ¡Sepárense! ¡Deja a Nate en paz! ¡Vámonos! ¡Ni creas que te vas a quedar! ¡Mejor amiga! Sí, pues eso ya lo veremos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Auch! ¡Hola, chicos! ¡Voy a vivir con ustedes! ¡Lárgate! ¡Nos has arruinado todo el juego! Pues no vengo con las maletas vacías. ¿What? Traje esto. ¡Ediota! ¡Rayos! ¿A quién se le ocurre traer un pastel? ¡Alice, ¿eres tan torpe? ¡Es el colmo! ¡No queremos pueblerinos! ¡Mejor vete ya! ¡Aquí no eres bienvenido! ¡Zack, ya basta! ¿Por qué hiciste eso? ¡Hasta nunca, perdedor! ¡Ja, ja, 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 ¡Te estoy hablando! ¡Ey! ¡Hay que sacarlo! ¡No se puede quedar! ¡Baja! ¡Oigan, ya deje! ¡No está cansado! ¡Zack, ya me hiciste enojar! ¡Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él! ¡Se nos ocurrirá algo! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Pronto ese gorila va a salir de ahí! ¡Asegúrate de que todo le caiga en la cabeza! ¡Sí, está bien! ¡Pero deja de moverme, por favor! ¡Mejor cállate! ¡Siempre me estás poniendo de nervios! ¡Hola, chicos! Veo que hoy es un día súper precioso. Pero, pero... ¿Cómo lo he hecho? ¡Pues ha sido culpa tuya, tarada! ¡Creo que algo se quedó atascando ahí! ¡Santo cielo! ¡Tyler! ¿Estás bien? ¡Te dolió! ¡Ay, tonta! ¡Eso no duele! ¡Sólo que ahora voy a apestar a huevo podrido! ¡No te quedes ahí! ¡Trae algo para limpiarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nate! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya que eres tonto, Nate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Otra vez tú? ¿Acaso intentas robarme a mi novia? ¡Eres idiota! ¡Tú destruiste mi fotografía! ¡Uy, perdón! ¡No debería estar besando tu fotografía, ese imbécil! ¡Lárgate de aquí, idiota! ¡Tú no me mandas! ¡Estoy aquí para visitar a Casey y me pienso quedar! ¡Ahí nos vemos, Zack! ¡Idiota! ¡Tienes prohibido dirigirle la palabra! ¡Ni siquiera se te ocurra volverlo a ver! ¡Él es mi amigo! ¡Y tú no vas a decirme con quién puedo no hablar! ¡Pues esta noche vas a salir conmigo! ¡Pobrecita! ¡Ese tipo se la va a comer! ¡Toma eso! ¡A ver si así te vas calmando un poco! ¿Otra vez tú? ¡Te dije que regresaras a tu casa! ¡Cállate! ¡Ya te dije que va a estar de visita! ¡Nate me invitó al club! ¡Guau! ¡Ay! ¡Lárgate y no te metas en nuestro camino! ¿Por qué está tan picante? ¡Te lo merecías, cretino! ¡Ella va a ser mía! ¡Me oíste! ¡Ay! ¡No te atrevas a robarme a mi Casey! ¡Te voy a dar tu merecido imbécil! Bueno, si voy con Nate a ese club, Zack no lo sabrá. Creo que necesito agua. ¡Esto sí está chido! Aquí sí tienen agua caliente y voy a pasar la noche en el club. ¿Y esto qué es? Dicen, no te metas con ella. ¡Sí, claro! ¡En tus sueños! ¡Qué demonios es esto! ¡Ay, pero qué imbécil! ¡Seguramente nunca había visto algo así! ¡Ay, le puse pintura roja al grifo y se asustó! ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir al club? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Paga tu entrada. ¿Pensabas entrar gratis o qué? ¡Rayos! No tengo tanto dinero. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Aquí tienes. Muchas gracias. Escucha, tú sígueme la corriente. Dame tu brazo. Y bien, ¿lista para mover el bote como antes? ¡Amiga! ¡Qué gracioso eres! ¡Vamos! ¿Estás lista para bailar? ¡Vamos a divertirnos mucho! Oye, mira, hice este anillo para ti. ¡Guau! ¡Sí que eres de paquista! ¡Increíble! ¡Esos son Nate y Casey! Tenemos que decírselo a Saki enseguida. ¿Puedo terminarme el cóctel? ¡No! ¡Vámonos, corre! Saki, que no adivinas a quién acabamos de ver. ¡En el club! ¡Cállate! ¡Yo estoy hablando! ¡Escucha, Nate y Casey estaban en una cita! ¿Qué? ¡Maldito imbécil! ¡Me las va a pagar! ¡Yo también les daré una cita! ¿Cómo puedo ser tan tonta? Soy la novia de Zack, pero echo mucho de menos a Nate. Él y yo solíamos ser tan inseparables. ¡Oh! ¡Yo era tan feliz a su lado! ¡Bueno, ya! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡No! ¡Mi novio es Zack! ¿Y quién demonios será? ¡Zack me invitó a salir esta noche! ¡Yo sabía que Zack era el mejor! ¿Estás contenta? ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Gracias, cariño! A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Esto se ve que está bueno ¿Otra vez tú? ¿No ves que nos estás interrumpiendo? Yo solo vine por algo de comer ¿Acaso esto es una cita? ¡Sí! ¡Y tú la estás estropeando! ¡Chicos, ¿qué les pasa? ¡Ya basta! ¡Casey, no te metas! ¡Voy a darle una paliza! ¡Eso ya lo veremos! ¡No te la vas a acabar! ¡Chicos, ya basta! ¡Casey, prométeme ahora mismo que vas a dejar de hablar con este idiota o yo romperé contigo! Ah, yo... ¡Prométemelo! ¡Te lo prometo! ¡Pero dilo todo! Yo... te prometo que ya no saldré con Nate ¿Pero qué? Pues, Casey, buena suerte ¡Maldito Saka! No debería haber venido ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien tiene su teléfono aquí? Es que dejé el mío en mi cuarto Yo tengo el mío Es genial Ustedes no tienen algo así ¡Opa! ¿Qué es eso? ¿Es el nuevo modelo de iPhone? Es aún mejor Mira, póntelo en la oreja De este lado el tipo más rudo de Crazy ¡Casey! ¡Ney! ¿Escucha? ¿Pero qué ocurrencias? ¡Me cae bien este chico! ¿Y qué es lo que te trae por aquí? Quiero recuperar a mi amada Ya lo he intentado todo Pero ella sigue enamorada de Saka Pues, entonces ¿Por qué no le preparas Algo súper ingenioso? ¡Una fiesta! ¡Nosotros te ayudaremos! ¿Y ahora qué anda tramando? ¡Claro! ¿Por qué no se me ocurrió Hacerle una fiesta antes? ¡Gracias, amigos! ¡No me digas! Tu fiestecita fracasará ¡Gracias! ¡Esta fiesta sí que es genial! Espero que Saka no se entere De que estoy contigo Perdón por haberle prometido Que ya no saldría contigo Estaba muy enojado No importa No te preocupes Esta fiesta es para ti, mi princesa ¿Qué tenemos aquí? ¿Pensabas que podías divertirte sin mí? Casey, esto es para ti ¿Te gusta? Yo lo hice Pues hay una falta de ortografía Mati, nadie te invitó ¡Lárgate de aquí! ¡Ya no empiecen! ¡Idiota! Teníamos que ayudar a Saki ¡Tú te equivocaste al escribir las palabras! ¡Perdón! ¿Y por qué lloras? ¿Estás loca? ¡Ey! ¿Cómo te atreves a hablarle así? ¡Ella es tu novia! ¡Tú no me digas cómo debo hablarle a mi novia! ¿Pero qué dices? ¡No es lo que escuchaste! ¡Por favor, no se apelen por mí! ¡Ya ponesla! Eso es lo que te decía No es buena fiesta si no hay peleas ¡Caray, Nate eres increíble! Gracias por esta fiesta Estuvo genial ¡Casey, tú y yo tenemos que hablar! ¿Cómo puedes hablarte con él? Los problemas empezaron cuando él llegó ¡Zack, no es cierto! Pero tú fuiste quien me alejó de mi pueblo natal Nate y yo somos amigos desde niños ¡Ah, no! ¡Aló! ¡Casey! ¡Siéntate! Escucha, no es culpa mía Sino que más bien es toda tuya ¡Tú me alejaste de mi casa! ¿Y ya no te acuerdas por qué te alejé de allí? Él siempre se te insinuaba ¡Mira lo que hiciste! Y en todo caso No creo que eso te importe un comino ¡Estás loca! ¡Yo soy tu novio! ¿Y entonces por qué estás conmigo? ¡Tú eras la que se moría por salir conmigo! Pues porque pensaba que eras cool Pero ya veo que estás completamente demente ¿Cómo? Con que estoy loco, ¿eh? Te enamoraste de mí en la gran ciudad Pero Nate no era lo suficientemente cool para ti ¿Cómo puedes ser tan idiota? ¡Vete al diablo! ¡Ya terminamos! ¡Pues muy bien! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Me metiste en problemas con Zack! ¿Era tan difícil escribir esas simples palabras? ¡Lo lamento! ¡No me fija bien! ¡Ajá! ¡Y Zack ahora está enamorado de ti! ¡Le gustas tanto que da asco! ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¡Esa no es verdad! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que quiere algo contigo! ¡Y voy a averiguar qué hay entre ustedes dos! ¡Ya suéltame! ¡Piérdete! ¡Oh, por Dios! ¿Estás orgando en las cosas de Zack? Él me robó mi medalla de campeón de fútbol ¿Qué, qué? ¿Quién rayos iba a querer esa basura? Y además, ¿quién viaja con sus medallas? ¡Yo! Y estoy seguro de que Zack lo hizo ¡Mira! ¡Es la huella de su zapato! ¡Sólo Zack tiene un pie tan grande! ¡Se lo voy a ir a contar! ¡Maldito idiota! ¡Ven rápido! ¡Esta naida está hurgando en tus cosas! ¡Eh! ¿Cómo crees? ¡Eh! ¿Pero qué crees que haces? ¿Por qué estás registrando mis cosas? ¡Eh! ¡Tú lo hiciste primero! ¿Dónde está mi medalla? ¡No es cierto! ¡Yo no lo hice! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está invitando? ¡Sack me robó mi medalla! ¡Y yo tengo pruebas! ¡Esa es la huella de su zapato! ¿Cómo? ¡Esto es ridículo! ¡Se nota mucho que esa marca la pusieron ahí a propósito! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Está todo claro, muñeca! ¡Tu novio es un ladrón! ¡Seguramente lo hiciste tú para quedar mejor ante los ojos de Casey! ¿De qué estás hablando? ¡Escucha, Casey! ¡Deja a tu novio! ¡Es un mentiroso! ¡Nate! ¡Tú eres el mentiroso! ¡Tú le tendiste una trampa, ¿no? ¡Pues yo le creo! ¡Sag es bastante capaz de haberlo hecho! ¿Qué? ¡Nate! ¡Estás perdiendo la cabeza! ¡Casey! ¡Espera! ¡Rayos! ¡Pero qué tonto soy! ¡Ahora Casey ya no me quiere! ¡No te preocupes! ¡Nosotros te creemos! ¡Creo que alguien más ha preparado esto! ¡Hey, Casey! ¡Rayos! ¡Ya estoy harto! ¡Primero defiende a Nate y luego me defiende a mí! ¡Zack! ¿Cómo estás? Estoy bien, Ariel. Gracias por contarme lo que hizo Nate. Sin ti, no me habría enterado de lo que hizo. ¡Oh, guau! ¿Me estás abrazando? Tyler casi nunca me da abrazos. ¡Pues qué tonto! Debería apreciar a una chica como tú. Sentémonos en el parque. ¡Tyler, no me quiera! ¡Me está insultando todo el tiempo! ¡Y hasta me rompió mi teléfono! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma! ¡No llores! ¡Cierra los ojos! ¡Tengo algo que te va a gustar! ¡Ya, ábrelos! ¡Es para ti! ¡Guau! ¡Un teléfono! ¡Increíble! ¡Muchas gracias, Zack! ¡Nunca nadie había hecho eso por mí! ¡Caray! ¡Es justo igual al tuyo! ¡Sí! ¡Parecido! ¡Ay, por Dios! ¡Está con Ariel! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué estás corriendo? ¿Está todo bien? ¡Déjame en paz, imbécil! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué tuviste que venir aquí? Pues porque te fuiste y me dejaste totalmente solo ¡Deberías haberte quedado solo! ¡Lo estropeaste todo! ¡Y por tu culpa mi novio me dejó por otra! ¡Sé que tú le tendiste a una trampa! ¡Pues de hecho yo siempre quise estar contigo! ¡Pero tú lo elegiste a él! ¡Bueno, ok! ¡Me iré en mi coche y jamás volverás a verme! ¡Y conduciré a la velocidad de la luz! ¡Idiota! ¡No vayas a hacer ninguna estupidez! ¡Panto! ¡No quiero que haga ninguna tontería! ¡Ya cálmate, sí! ¡No creas que voy a dejar que te vayas en ese estado! ¡Déjame! ¡Fuiste tú quien dijo que lo había estropeado! ¡Eso no significa que debas hacer una estupidez! ¡Ya cálmate! ¡Ya déjame en paz! ¡Necesito hacer mis maletas! ¡No! ¡Nate! ¡Déjame entrar! ¡No puedes irte así! ¡No te dejaré, Nate! ¡Que ya te largues! ¡Histérica! ¡Nate! ¡Mábreme ya! ¡Nate! 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 No se hubieran molestado! Ustedes son lo máximo ¡Tú también eres lo máximo! ¡Cámbiate a nuestra escuela! Y así podrás vivir en el campus Pues eso no es tan mala idea Lo voy a pensar ¡No sabes lo mucho que te vamos a extrañar! ¿Qué hice? ¿Y tú crees que me vas a extrañar? ¡No! ¡Y aquí tienes de vuelta tu anillo! ¿Ah, sí? Pues bien Entonces yo me voy ¡Te puedes quedar con el anillo! ¡Nate! ¿Y qué hay de la fiesta? ¡Ajá! ¡Los atrapé, tortolitos! ¡Lo sabía! ¡Eso te pasa por no cuidar de ella! ¡Abusivo! ¿Pero qué es eso que traes ahí? ¡Esta es la medalla de Nate! ¿Tú le tendiste la trampa a Zack? ¡Sí, fui yo! ¡Tú me robaste a mi novia y ya no eres mi amigo! ¡Tú le has hecho mucho daño! ¡Por tu culpa ella estaba triste! ¡Vaya! Pues gracias por salvarla ¿Quieres una medalla por eso? ¡Es repente! ¡Ay, por Dios! ¿O sea que no es culpa de Zack ni de Nate en absoluto? ¿Por qué le dije cosas tan feas a Nate antes de que se fuera? ¡Tayler, eres un idiota! ¡No quiero volver a verte en mi vida! ¡Tú eres el idiota, oíste! ¡Oye, alto ahí, estúpido! ¿Por qué te robaste esa medalla? ¡Oh, estuviste escuchando! ¿Por qué no se lo vas a decir a tu novio? ¡Por tu culpa él se fue para siempre! ¡Y Zack ha terminado conmigo! ¡Tú me arruinaste, lo pito! ¡Tú solita lo arruinaste! ¡No podías decidirte entre los dos e hiciste sufrir a ambos! ¡Ya decidí! ¡Me reconciliaré con Zack y todo será como antes! ¡Demasiado tarde! ¡Ya está con Ariel, boba! ¡Ahora ya la regaste! ¿Qué? ¿O sea que lo de Ariel es en serio? ¡Nate! ¡Aún puedo hacer que me perdone, ¿cierto? ¡Nate! ¡Alto! ¡Nate! Iré despacio a propósito, pero frenaré. Vamos, que corre un poquito. ¡Por favor, Nate! ¡Perdóname! ¿Por qué rayos debería de esperarte? ¡Me voy a mi pueblo! ¿Por qué no me esperas? ¡Por favor, Nate! ¡No veo por qué habría de detenerme! ¡Pero qué idiota! ¡Hay algo que debo decirte! ¡No te escucho! ¡Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? ¡Te amo! ¡Te amo! Quiero que estemos juntos, ¿sí? ¡Te prometo que jamás me apartaré de ti! Sí, sí, Nate no es lo mismo. ¡Oh! ¿Se acuerdan de esto? ¡Era genial! ¡Aló, aló, Nate! ¿No, sí te escucho? ¡Nate! ¡Nate! ¡Ya vio regresarte! Oigan, chicos, ¿ya se comieron todo el pastel? ¿No me dejaron ni un poco? No se crean. Vamos a pedirnos algo a domicilio y atascarnos. ¡Yeah! Nate, me alegra mucho que te quedaras. Siempre eres tan divertido. Hola, ¿les importa si nos unimos a ustedes? No hay problema. Hacen una pareja muy linda. Bueno, nosotros también. ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Se divierten con ese idiota? Todo este campus está obsesionado con ese tonto. ¡Estás acabado, Zack! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Hola a todos, chicas! Estamos en nuestro vlog del día de hoy y Nate y yo vamos a luchar por el corazón de Casey. Nosotros lo vamos a hacer de una forma un poco inusual. ¡Espera, espera, espera! ¡Ya llegamos! Nosotras les vamos a hacer compañía. Queremos el castigo y ayudarles porque también queremos mucho a Casey. Bueno, las reglas son estas. Vamos a lanzar esto y primero nos pondremos aquí, ¿verdad? Y lanzamos la pelota de esta manera. Y si llega a caer en el vaso, entonces Casey nos tendrá que dar un beso en la mejilla, ¿verdad? Y si no le aturamos, nos dará un pellizco. Y lo más importante es que después de cinco rondas tendremos un castigo. Yo tengo tres. Y pues reutilícelas. Y el que acierte menos tendrá que tomarse eso. ¡Esto ya aquí! Sí, tendrán que tomar la porquería que nos preparara Casey. Y ese es realmente el reto. ¡Es tan generosa! ¿Quién va primero? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Pero qué intriga! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! Bueno, tú primero. ¿Qué? Pero yo gané. Ok, ahí voy. De acuerdo, vamos. ¿Podemos votarlas o solo un lanzamiento? Lo que quieras, como quieras. ¡Ah! Ok, le falló. Bueno, ¿y el pellizco, eh? Sí, el pellizco. ¡Uy, uy, uy! Se ve que sí le dolió. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué les pasa? Cero y cero. ¡Oh, pero tiraste el vaso! Muy bien. A ver, otra vez. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos? Pues síganlo intentando. ¡Oh! 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 ¡Por fin lo hice! Bien, bien. Lo hiciste muy bien, bien hecho. No lo creo. Ya está. Me estás empezando a dar miedo. ¡Oh! No quiero tomar eso. Lo harás. Vamos, pózala otra vez. Ah, toma. Eso es exactamente lo que yo había hecho. ¡Uh! Ya van tres intentos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pellizco, pellizco! Ok, ahí te va. La voy a lanzar hacia donde hay más vasos. ¡Vamos! Puede que tal vez le dé alguno. ¡Ah, ah, ah, ah! Bien, está ahí. Esa es la quinta ronda. Nate, estás perdido. Ya no tiene caso. Y por eso... Este salió de pura chilipa. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, chicos. Para cerrar este concurso, tenemos de este lado a Tyler. ¡Ah! Con un punto, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. En ese caso, Nate es el perdedor. Y por eso tendrá que tomar este brebaje lleno de porquerías. Ingredientes. Ketchup, azúcar... Salsa picante. No es ketchup. ¡Ay! Salsa picante. Esto no es un simple juego de niños. Sí, claro que sí. Tenemos reglas estrictas. Así fue eso. Vamos, hazlo. Ah, cebolla y... Algo de jugo. Uno, dos, tres. ¡Uh! Magia, magia, magia. Y aquí está tu cóctel. Bueno, Nate, disfruta de tu cóctel. Ya me siento enferma. Me tomaré una conmigo. No pasa nada. Solo porque somos amigos. Muy bien, amigos. Recuerden que estamos jugando. Por favor, no intenten hacer esto en casa. Parece que a Nate le encantó esta bebida. La hicimos para él. Sabíamos que Nate perdería. Chicos, el cóctel está extremadamente bueno y me encantaría otro. Pero primero probablemente pasemos a... ¡Nuestros nubes! ¡Oh, por Dios! Si rompo algo probablemente me lo cobrerán. Otra vez les tengo un mini vlog. Zack está muy contento de que vayamos a filmarlo y me pregunto qué es lo que está haciendo. ¡Está bloqueado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¿Cómo puede ser? ¿Pero quién rayos via... Viaja con su medalla? Yo estoy seguro de que Zack lo hizo. Mira, es la huella de su zapato. Es del número 47. Solo Zack tiene un pie tan grande. No te creo nada. ¡Cállate! Pero mira, ahí está la prueba. Estoy ayudando a preparar nuestro set de rodajes. Que soy un buen trabajador y también actor. Amigos, en lo que todos se preparan para ir, también queremos intentar hacer el reto. ¡Cállate! 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 Ok, a ver, tú primero. Sí. Sí, a ver. A pesar de que nos estamos esmerando mucho, no está funcionando. Pues sí. No damos una. Para nada. Ya, me doy por vencida. Creo que no tenemos nada de suerte. Tan solo nos evidenciamos. Por eso, mejor nos vamos a ir. Adiós. Chicos, juguemos a girar la botella como siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es nuestro juego favorito! ¡Sí! ¿Se acuerdan de las reglas del juego? Pero claro, por supuesto. ¿Cómo olvidarlas? Nada más que yo pido primero. Está bien. Dale pues. ¡Vas! Vamos, Harry. ¿Con quién te tocará? Espero que conmigo. Harry debe de besar a Kitty. No entiendo. ¿Harry? Ven a mí. ¡Hey! ¡Harry! ¿Estás loco? Tú eres mi novio. ¿Y yo qué? Yo no hice nada. Así son las reglas. ¡Eres un traidor! ¿Cómo pudiste? Eva, ¿por qué gritas así? Ya bésame, Harry. ¿Qué pasa? Parece que aquí va a haber una pelea. ¡Los odio! ¿Y eso es todo? Pensé que veríamos una película de acción. Eva se rindió muy rápido. Pudo haber desgreñado a Kitty. Cuida lo que dices, Adam. ¿Quién te dio permiso para besar al novio de nuestra amiga? ¡Qué tontería! Nadie dijo que estaban saliendo. Debes estar tonta. Y por eso no lo notaste. Chicas, vamos, cálmense. Eva y yo lo resolveremos solos. Ahorita te voy a calmar. No vuelvas a acercarte a nuestra amiga. ¿Entendiste? ¡No, tranquilas! ¡Toma esto! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡La sabio! ¿Y si mejor la dejamos sola? Eva necesita calmarse. Bueno, tal vez solo lo empeoraremos. ¿Qué podría ser peor? No podemos dejarla así. Vale, vamos. No quiero hablar con nadie. Déjenme. No estés triste. Vinimos a apoyarte. Tal vez podamos ayudarte en algo. ¿Quieren ayudarme? Entonces denle su merecido a Kitty. Y a Harry también. Él también quería besarla. ¡Harry! Bueno, yo escuché a un psicólogo que dijo que para olvidar a una persona necesitas deshacerte de sus cosas. ¡Buena idea! Eva, ¿qué piensas? ¡No, no! Sus cosas me traen muchos recuerdos. Bueno, ya. Mejor párate y vamos. Te vas a sentir mejor. Chicas, ustedes no entienden. No tienes que hacer esto. Después nos lo agradecerás. Créeme. ¿Para qué quemar sus cosas? Es una sesión psicológica. ¿Y si las vendemos por Amazon? Podríamos ganar dinero. Ya, no empieces. Vamos, tira las cosas. Le regalé esa gorra la semana pasada. ¡Eva! ¡Genial! Sigue así. ¿Y esta es su camiseta favorita? ¡Fuchi! ¡Apesta un buen! A ver, vamos ya. Sí, me siento mejor. Además, Anita y yo preparamos algo genial para ti. ¿Ah, sí? ¿En serio preparamos algo? Sí, Anita. Y ahora le mostraremos todo. ¡Ah! ¡Harry! ¡Mi amado Harry! ¿Qué estás haciendo? ¡Eva, basta! ¡Harry! Compuse una nueva canción para Harry. O más bien, ¡sabrá nuestra ruptura! ¡Cálmate! En fin, chicas, ¿recuerdan que les dije que me sentía mejor? ¡Ah! Pues les mentí. Me siento igual de mal. El amor es tan engañoso y cruel. ¡Eva! Tienes que olvidarte de Harry. Es un baboso y ya lo sabemos. Si tan solo me hubiera besado una vez. Hemos estado saliendo durante un mes, pero no nos hemos besado. ¿Qué? ¿No te besaste ni una vez con Harry? No he besado absolutamente a nadie. Ajá. Esto es peor de lo que pensábamos. Eva, hagamos un concurso y elijamos un novio para ti. Sí, claro. ¿Cómo es tan fácil encontrarlo? Eva, Cindy y yo haremos todo y tú solo tendrás que ir. No sé. La idea no suena bien. Bueno, primero tenemos que vestirte un poco. ¿Tan mal me veo? Ah, sí. ¿Qué dijo no? En fin, ahorita lo arreglamos. ¿Confías en mí? No, la neta no. Genial, a trabajar. Amigos, ¿qué chico de Crazy Casa le queda mejor a Eva? Escríbelo en los comentarios. Chicos, ¿vamos a jugar fútbol hoy? ¿Chicos, fútbol? ¿Es el juego en el que tienes que lanzar una pelota a la canasta? Recuérdame, por favor, ¿por qué somos amigos? En fin, chicos, hoy juegan fútbol sin mí porque tengo que entrenar el abdomen. Chicos, venimos a verlos. Cuando sonríen de esa manera no puedo esperar nada bueno. Haremos un concurso para encontrarle novia a Eva. Ustedes pueden participar. ¿Acaso quieren encontrarle novio a su amiga fea? Ella no es fea. Harry la abandonó y necesitamos encontrar un reemplazo. Sí, qué bueno que se separaron. No entiendo cómo es que Harry se enamoró de ella. Y aquí está nuestra Eva. Hola a todos. Hola. Voy a preguntar de nuevo. ¿Quién quiere participar en el concurso y convertirse en el novio de Eva? Yo, 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 yo. Chicos, vamos, ábranse. Eva debe de salir con el chico más chido de toda la escuela. Hazte a un lado. Yo también quiero. Oye, quítate. Todos saben que el chico más chido aquí soy yo. Cindy, lo logramos. Queda planear los concursos con los cuales elegiremos al mejor. Aléjate de mi Eva. ¡Ella es mía! No es cierto, Eva es mía. ¡Quítate apestoso! ¿Anita, estás segura de que necesitamos hacer esta competencia? Por supuesto. Necesitamos conseguirle un chico a nuestra amiga que sea bueno en todos los aspectos. ¿Entonces podemos llamar a Eva? No. Primero nosotras vemos todo y luego la llamamos. Kylie, ¿puedes dejar de hacer el oso por un minuto por lo menos? Ser el oso es tu estilo. Entonces, chicas, estamos listos. ¿Qué hacemos? Queremos elegir al mejor chico para nuestra amiga. Empecemos con su figura, su torso. Oh, wow. Pero nadie avisó que la competencia sería de esa manera. Marcaré en mi cuaderno cuál de ustedes está mejor. Qué extraño concurso. Pero de igual manera seré el ganador porque yo sí entreno todos los días. ¡Deja de estar presumiendo! Yo también voy al gimnasio y puedo competir contigo. Entonces, quítense las camisetas y muéstrenos su abdomen. Pues vale. ¿Ustedes qué piensan? Anita, ya escriben el cuaderno. Sí, ya estoy escribiendo. ¿Ya puedo mostrar mi abdomen también? ¡Qué horror! Será mejor que no se quiten la camiseta. Mi garganta está seca de esta pesadilla. Necesito ir a beber agua. Sí, lo mismo yo también. Bueno, entonces, ¿yo también me quito la camisa? Espera. Vamos a buscar a Eva. Y luego decidiremos quién y qué se quitará. Ah, ajá. ¡Qué cringe! Harry ya es mío. No tuvimos que hacer nada, solo jugamos a la botella. Escucha, Kitty. Ay, te llamo luego. Qué una loca está por aquí. Adiós. ¿No vas a disculparte? ¿Por qué? No entiendo nada. Me robaste a mi novio. ¿Por qué quisiste besarlo cuando jugábamos a girar la botella? ¿Harry era tu novio? ¿A poco? No te hagas la tonta. Lo hiciste a propósito. Eva, bájale. Harry es un adulto y puede decidir con quién salir. Ay, él es mi novio. Que diga, mi ex. ¿Sabes qué? La verdad, eso era lo que quería. Perdedora. Perdedora. Oh, tú. Agua. Agua. Siempre supe que eran raras. Ah, desgraciada. ¿Qué les pasa? Si tú también quieres volverte loca, te aconsejo que vengas con nosotras. ¿Otra vez se les ocurrió algo? De hecho, estamos eligiendo un chico para ti en caso de que lo hayas olvidado. Ah, sí. De hecho. Solo llévate un poco de agua. ¿Y eso por qué? No entiendo. Vamos. Aquí están. Elige a cualquiera. Oigan, ¿lo dicen en serio? No inventen. Los mejores chicos para nuestra mejor amiga. Bueno, vamos a elegir. ¿Cómo de que no? Ahorita mismo me bombeo. Entonces yo también voy a hacer abdominales. Sería mejor si bombearas con tu cerebro. Listo. Sala de besos para nuestra Eva. Definitivamente nos agradecerá por esta idea. ¿Me llamaron? Mira lo que se nos ocurrió. Habitación de los besos. Súper. ¿Y para qué eso? Entras en esta habitación y... Pero mi habitación está arriba. Y después entra uno de los chicos. ¿Por qué alguien entraría a mi habitación conmigo? ¿Puedes escuchar sin interrumpir? Entras en la habitación y allí besarás a los chicos. ¿Besarnos? ¿Besarnos? No, 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 no. No puedo. Justo por eso. Si nunca has besado antes, aquí puedes aprender. Es imposible elegir a un chico sin besarlo. Esto es demasiado. No quiero besar a nadie. Bueno, entonces vamos a terminar el concurso. Y tú te quedas sin novio. Está bien. Ah, vale, vale. No tienen que terminar nada. Quiero encontrar a un chico para vengarme de Harry. Muy bien, amiga. Ahora entra. ¡Oh! ¡Oh, oh! Listo. Kyle, eres el primero. Ven aquí. Ah, ¿y qué se supone que debo de hacer en la sala de los besos? No seas tonto. Eva ya está ahí y está esperando un beso increíble. No la decepciones. Bien, ahí te voy, Eva. Amigos, ¿ustedes ya dieron su primer beso? Escríbelo en los comentarios. Oh, ¿cómo se besa? Oh, quizá debería haber algunos tutoriales. ¿Quién? ¿Y si durante el beso me come? ¡Qué horror! Eva, aquí estoy. Sí, pasa, pasa. Oye, está padre el clima, ¿no crees? Bueno, sí, el sol está fuerte. Pues entonces, ¿nosotros nos besamos? Sí, eh, ahorita mejor, eh, respóndeme una pregunta. ¿Cuál? El teorema de Pitágoras. Yo no tengo idea. Vine aquí para besarte, no para estar respondiendo preguntas tontas. No habrá ningún beso si ni siquiera puedes contestar una pregunta básica. Ya vete, corre. ¡Siguiente! 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 ¿Qué onda? ¿Me extrañaste? Vayamos directo al grano. Vale, veo que no puedes resistirte, mi guapura linda. Espera, respóndeme una pregunta primero. ¿Una pregunta? Pues está bien, pregunta. No puedo oír nada, quítate. Ah, sí, claro. Tú quítate. ¿Qué están haciendo ahí? No puedo escuchar nada. Pues límpiate los oídos. Qué suerte tiene Eva. Hoy va a besar todo lo del año. Pero qué horror. ¿Qué pasó? ¿No te gustó besar a Eva? Empezó a hacer preguntas súper estúpidas. ¿Y para qué hacer preguntas cuando se puede besar un hombre tan guapo como yo? Ay, Eva. Ni siquiera pudo arreglárselas para dar un beso básico. Sí. Sí, bro. ¿Qué deberíamos hacer? A todos nos gusta a Eva. Bueno, pues esperemos los resultados del concurso de besos. Si es que en serio alguien logra besarla. Creo que es una idea muy estúpida. ¿Y por qué? Bueno, tal vez sea mi futura novia y al final se habrá besado con todos los chicos del salón. ¿De qué están hablando? De Eva. Ah, hablan de mi ex y ¿cómo está ella? Me extraña. Probablemente esté llorando. Sí, claro. Ella está organizando un concurso para buscarse un nuevo novio. ¿En serio? ¿Y quién participaría en él? ¡Qué idiota estaría de acuerdo! Pues nosotros estuvimos de acuerdo. Ah, y también Kyle. ¿Lo dicen en serio? ¿Estuvieron de acuerdo? No puedo creerlo. Es que Eva se ha vuelto tan hermosa. Vamos, solo mira. ¿Esa es Eva? ¿Esa es Eva? Pero ella no era así antes, cuando nosotros salíamos. Harry, te he estado buscando por doquier. Ah, estoy hablando con los chicos de... De fútbol. ¿Fútbol? ¿Te late ir a algún lado? Ahora eres un chico soltero. Escucha, tengo bastantes cosas que hacer. Mejor otro día. Pero Harry... Bueno, Adam y yo nos iremos a la próxima prueba. Nos vemos después. Adiós. Vamos. ¿De qué prueba está hablando? Interesante. ¿Qué estará planeando? Oye, ¿me estás escuchando? ¿Me estás ignorando? Déjame en paz, Kitty. Chicos, estamos listos para anunciar el próximo concurso. ¿Y si mejor le paramos? ¿Y entonces cómo te elegimos un novio? Bueno, puedo tener citas con todos y luego decidimos. No, querida. Así elegirás a un tipo aún más tonto que tu ex, Harry. ¿Hay tipos más tontos que Harry? ¡Kyle! Ya dejen de perder el tiempo. Mejor díganos qué hacer. Van a hacer una plancha. Vamos a comprobar su condición física. Sí, yo los ayudaré, chicos. Entonces ya sé quién va a ganar. Por supuesto soy yo. No hay otras opciones. Ustedes son todos unos debiluchos. Miren qué fuertes. ¡Apones tienes! ¡Ya te detenimos! Chicos, comencemos ya. El que aguante más tiempo, gana. ¡Vamos! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¡Así será muy difícil! Y yo soy como una pesa extra. ¡Eva! ¡Apenas puedo soportarlo! ¡Ups! Pensé que estabas bromeando. ¿De verdad estuvo difícil? ¡Adam perdido! ¡Eso no es justo! ¿Quién dijo que sería justo? Kylie y Phil están compitiendo entre sí. ¡Ahora yo también los ayudaré! ¡Yo soy el más fuerte! ¡Eva me eligerá a mí! Kyle, toma un poco de agua. ¡Ups! ¡Maldita sea! Creo que perdí. ¡Qué pena! ¿Entonces yo gané? ¡Soy el mero 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 mero! ¡Oh, Phil! Parece que tienes manchas de sudor por toda la camisa. ¿Dónde? ¿Dónde está el sudor? Chicos, parece que todos perdieron. Eso es mala suerte. ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Ay, tengo miedo! ¿Por qué me trajiste aquí? Pues te he preparado una mini cita. ¿Una cita? ¡Guau! ¡Nadie había hecho esto por mí! Si yo gano, tendrás estas citas a menudo. ¿Sí? Pues, entonces iré a hablar con las chicas para que te den la victoria. ¿No puedes decidir por ti misma? No, me matarán si hago eso. Está bien. Toma asiento. ¡Oh, eres tan atento! ¡Qué agradable! O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos una cita. ¿De qué cita estás hablando? Esta es mi habitación. ¿Estás celoso, Harry? Yo no estoy celoso de nadie. Carnal, ¿qué estás haciendo? Vamos, fuera de aquí. No, bro. Tú vete de aquí. Eva y yo vamos a comer aquí. No, yo se los prohíbo. Si no te vas inmediatamente, te echaré de tu propia habitación. Vamos, solo inténtalo. Pues bien, hablemos como hombres. Está bien, ahorita vas a ver. Qué buena idea fue tener esta cita en la habitación de Harry. Bueno, chicos, continuemos con nuestra competencia. Adam, ¿qué te pasó en las manos? Yo, pues, me pegué. Sí, con la cara de Harry. Bueno, en el siguiente concurso tienen que darle un masaje a Eva. ¿Qué? Chicas, ¿hablan en serio? Pues sí. Yo soy buenísimo dando masajes. Pero no mejor que yo. Estupendo. Eva, siéntate en la silla y los chicos te harán un masaje. ¿Las piernas? ¡Órale! Estoy lista. ¿Quién va primero? Yo, primis. Eva, dame tu pierna. Uy, chicas, qué padre que se les ocurrió. Elegir un chico con un masaje de pies. Pero qué gran masajeador yo soy. ¿O se dice masajista? ¿Cómo es que se dice? Ay, Kale, me da cosquilla. ¡Séptate! ¡Ay, mi mandíbula! ¡Quítate! Yo soy el siguiente. El siguiente concursante tomará la pierna de Eva y nos mostrará un masaje. ¿Puedes apurarte? Nosotros también queremos darle un masaje a Eva. Te pido que no molestes a los mejores en el tema. ¿Qué pasa? Mi pierna. Phil me torció la pierna. ¿Qué ha hecho, Phil? Propongo descalificarlo de inmediato. Pero eso no puede ser yo. Se supone que yo soy el mejor. Claro que no puede ser. Estoy fingiendo. ¡Hagan algo ya! Eva, ¿no te enojaste mucho? Bueno, ¿cómo te digo? Ya me tienen hartas con sus concursos. No queríamos que resultara así. Lo siento. En serio. Las perdonaré cuando me encuentre novio. Estamos en el proceso. Y tenemos un nuevo concurso para ti. Ok. Solo que primero voy por una Coca-Cola. ¿Qué? ¿Tu pierna está bien? ¿Qué? No, es solo que... Ay... Hagamos el concurso rápido. Chicos, adelante. ¿Y qué concurso se les ocurrió esta vez? ¡Concurso de talentos! ¡Ah, genial, genial, genial! Me encanta este programa y quiero verlo en vivo. Chicos, comenzamos. Yo primero. Comienza. ¿Cuál es tu talento? Yo soy un bailarín profesional. ¿Tiene convulsiones o qué onda? ¿O por qué se mueve así? Ni idea. Ah, ¿y qué debo hacer con los botones? Ah, si te gusta, presionas verde. Si no, el naranja. ¡Ya ve! Phil, tú bailas muy chido. Pero... Mal. Simplemente ustedes no lo entienden. Siguiente. Lo que haré el día de hoy será un dibujo de Eva. Algo nuevo. Veamos qué pasa. Parece que tenemos un favorito. ¡Está listo! ¿Estás seguro de que es Eva? Bueno, eso parece. El siguiente. Una canción para Eva. Tu sonrisa tan resplandeciente. A mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para oír. ¡Ah, mis oídos! Estúpido concurso. Ya no quiero nada más. Maldita sea. ¿Qué se supone que debo hacer? Harry, ¿por qué estás tan tenso? ¡No importa! Actúas como un psicópata. Dime, veo que te pasa algo. Lo que yo quiero es poder tener a una chica a mi lado. ¿Sí? Vaya. He esperado esto por mucho. Ni siquiera sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Tienes que decirme. Dime cómo le hago para poder llamar su atención. ¡Harry! Las chicas necesitan actos románticos. ¿Sí? O algún tipo de acto inesperado. Que te explote la mente. ¡Qué gran idea! ¡Gracias! Ahora definitivamente me dará un tipo de sorpresa. Eva, ¿puedes sentarte? No, todo está bien. Genial. Ahora los chicos responderán preguntas relacionadas con nuestra princesa. ¡Estoy listo! Tomen estas hojas. Aquí escribirán sus respuestas. Uy, qué interesante todo esto. ¿Quién puede decir cuál es el color favorito de Eva? ¿Y nos pueden dar una pista? No, escriban ya. Parece que nadie lo adivinó. Eva, ¿cuál es tu color favorito? No tengo favorito. Todos me gustan. Eva, podrías habernos avisado a nosotras. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Eva? Yo creo que son las donas. Yo creo que es... pizza. O son pasteles. Eva, ¿qué es lo que más te gusta comer? Me gusta... el chocolate. De nuevo, nadie adivinó la respuesta. Chicos, esfuércense. Pues es que solo preguntan pura tontería. ¿Qué es lo que están haciendo? Los chicos responden preguntas sobre Eva. ¿Y tú qué quieres? Yo sé todo acerca de Eva. Le gusta comer chocolates con salchichas. Y con Coca-Cola también. Y al final atragantarse con palomitas. Harry, ¿recuerdas todo eso? Por supuesto que sí, mi amor. ¡Lárgate de aquí! ¡Sí! ¡Sí! Creo que extraño a Harry. Chicos, ¿qué les parece? ¿Valdrá la pena reconciliarme? Escribe en los comentarios. Chicas, hemos llegado a la recta final. Y pronto elegiremos un novio para Eva. ¡Uuuh, qué emocionante! Pero primero, los chicos pasarán por un detector de mentiras. ¡Órale! ¿Para qué? Tenemos que saber quién te tratará mejor. Y quién es honesto. ¿Se puede? Entra. Siéntate. Te pondremos el dispositivo. Esto me está asustando. ¿Qué? 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 Estoy viendo. Kylie, ¿realmente te gusta Eva? Claro, por supuesto. Eso es mentira. ¿Qué? ¿De verdad engañaste a todos? Pues, solo quería participar en la competencia. ¡Fuera de aquí! Ahora vamos a checarlo. Bueno, vamos. A ver, ¿qué nos vas a decir? Adam, ¿te gusta Eva? ¿Sí o no? Responde. Sí, Eva me gusta mucho. ¿Y qué dice? Es verdad. A él le gusta Eva. ¡Horra! Voy a tener novio. Adam, ganaste. Pero aún tenemos que checar a Phil. No quiero. Mejor me quedo con Adam. ¡Wiii! ¿Y qué? ¿Eso es todo? Al parecer... Adam, estoy tan contenta de que hayas ganado. Eres mi favorito. Pues en ese caso, te prestaré mi auto. ¡Órale! ¿También tienes coche? ¡No manches! Tendremos una cita en el restaurante más caro. ¡Genial! ¿Has visto a nuestra amiga? Sí, pero a Adam no me gusta. Podemos seguirlos. Eso es. Y así vemos qué tipo de persona es. Bueno, hay que aceptar que tiene un coche padre. No empieces con eso. Necesitamos saber qué tipo de persona es. No hace falta decirlo. Su coche está padre. No hagas ruido. ¿Agarraste las palomitas? ¡Obvio, sí! Vamos a ver una película. Eva, eres tan hermosa. Adam, me sonrojas. Siempre he soñado con una chica como tú. Desearía que Harry pensara así. ¿Qué dijiste? Ah, digo que yo también soñé con un chico como tú. Este ramo es para ti. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Qué hermoso ramo! ¡Qué suerte tiene Eva! Ah, oye, ¿podría besarte? Bueno, probemos. Hey, Phil, ¿qué estás haciendo? Eva, yo sé que tú no me elegiste, pero no puedo superar esta tragedia. ¿Acaso tú acabas de besar a mi novia? Quizás después de mi beso te deje y se quede completamente conmigo. ¡Guau! Esto sí es una película. No agarramos suficientes palomitas de maíz. Phil, elegí a mi crush. Es mi novio. Lo siento, pero no estaremos juntos. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¿Entendiste, Phil? ¡Ella es mi novia! Y me alegro tanto por nuestra amiga. Espero que ella esté bien. Sí, tendrá un novio chido. No como ese, Harry. ¿Dónde está ella? Tu amiga Kitty no está en esta habitación. Estoy hablando de Eva. ¿Dónde está? Ah, cambiaste de opinión, ¿eh? Olvídate de Eva. Ella ya encontró a otro chico. Yo no permitiré que salga nunca más con... Con nadie más. Ah, no. Ven aquí, mira. No, no. Eso no. Harry, estás en el pasado. Chicos, organizaremos un ensayo de boda para nuestra nueva pareja. ¿En serio? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién lo necesita? ¿Entendido? Mi Eva, no. Yo también podría ser su novio. Chicos, conozcan al prometido. Te ves genial, Adam. Muchas gracias. ¿Y dónde está mi novia? Ya viene. Estoy tan nervioso porque esta es mi primera... Eva, tú eres tan hermosa. No puedo. Adam, ¿estás feliz? Por supuesto. Tienes súper buenas amigas. Organizaron todo esto para nosotros. Sí, lo sé. Son las mejores. Pues, ¿qué onda? ¿Pasamos a la celebración? ¡Sí! ¡No! No puedo soportarlo aún más. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Harry, ¿y yo qué? ¿Qué está pasando? Parece que no. Se acaban de robar a mi amiga. ¡Ahí va mi prometida! Yo me quedaré con el ramo. ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Atrás! ¡No! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Es mi ramo! ¡Paren, chicas! ¡Basta! Eva, perdóname. Sí, claro. Nomás así te perdono. Yo, en verdad, no sé qué fue lo que me pasó. Ve y besa a tu kitty. Pero yo ni siquiera la besé. Y en la fiesta tú ni siquiera me lo permitiste. ¿En serio? ¿Y no querías salir con ella? ¡Claro que no! Oh... ¿Tú me vas a perdonar? Por favor, empecemos de nuevo. No sé. Probemos. Ah, espera. Sobre ese concurso, ¿tú elegiste a Adam? Bueno, ¿qué podía hacer? Quería molestarte. Eva, nunca más nos peleemos, por favor. Vale. Espera. En ese concurso no te besaste con nadie, ¿verdad? Ehm... No. Yo no soy así. Entonces, ¿juntos para siempre? Juntos para siempre. ¿Qué? Espejito, espejito. ¿Cuántos chicos impresionaré hoy con mi belleza? ¡Oye tú, cara de monstruo! ¿Te volviste loco? ¡Arruinas mi maquillaje! ¡Déjame en paz! No hay ninguna diferencia con o sin maquillaje. ¡Igual das miedo! ¿Ah, sí, hermanito? Pues ya valiste. Ven acá. ¡Toma eso, pequeña tonta! ¡Oye, eso dolió! ¡Ya, ya! ¡Tranquilícense! ¡Qué malcriados son! ¡Mami, duele! ¡Mamá, suéltame, me duele! ¡Ya me tienen harta! ¡Todos los días escuchando sus peleas! ¡No es culpa de Chloe! ¡Regáñala a ella! ¡Me estás echando la culpa! ¡Ven aquí! ¡Te daré tu merecido! ¡Yo les voy a dar su merecido a los dos! ¡Rápido a desayunar! ¡Mamá! ¡Pero mira nada más cómo me dejó la cara! ¡Pues qué bien! ¡La escuela es para estudiar, no para ligar! ¡Pero mírala, mamá! ¡A quién le podría gustar esa cosa horrorosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una palabra más! ¡Y no les daré dinero! ¡Fu! Necesito desestresarme. ¡Qué bueno que mi mejor amiga Britney hoy se cambia a nuestra escuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comiga ha de estar igual de tonta que tú! ¡No tienes otro tipo de amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya cállate y déjame en paz! ¡Prisley! ¡Prisley! ¡Chloe! ¡Muah, muah, muah! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Yo también! ¡Te extrañé mucho! ¡Ahora estaremos juntas todos los días! ¡Sí! ¡Estudiaremos y coquetearemos con todos los chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chloe! ¡Estás un poco pálida hoy! ¡Ah! Todo es culpa de mi hermano. En la mañana me arruinó el maquillaje y no me dio tiempo de pintarme de nuevo. Llevamos años siendo amigas y nunca he visto a tu hermano. ¿Y qué bien? Si lo ves, te enamoras de él. Como si no te conociera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oye, fíjate! ¡Mi rodilla! ¿Por qué no se quitaron? ¡Les grité y seguían ahí de babosas! ¡Inconscientes! ¿Nos estás echando la culpa? Oh, tú eres muy hermosa, babosa. ¡Que diga solo hermosa! No, sí hermosa. ¡Oye! ¡Ayúdame a mí también! ¡Cállate! ¿Cómo te llamas? Me llamo Britney y estoy muy molesta contigo. ¿Me quisieras pasar tu número? ¡Qué teléfono ni qué nada! ¡Lárgate de aquí antes de que te parta la cara! ¡Guau! ¡Britney! Chloe, ¿quién era ese? Ni te imaginas. ¿Quién? ¿El galán de la escuela seguramente? ¿Qué? ¿Quién? Debes haberte golpeado la cabeza, Britney. ¡Despierta! ¡Ese es mi hermano! ¡Ese es tu hermano! ¡No manches! ¡Ese está bien guapo! ¡Que diga bien tonto! Sí, y llevo 16 años viviendo con ese tonto. ¿Sabes si tiene Insta? ¿Qué? ¿Necesitas ir al médico? ¿Estás diciendo tonterías? Harry, no me vas a creer. ¿Qué es lo que pasó? Espera un momento. No me digas que ya hay pizza en la cafetería. Algo mejor. No inventes. ¿También hay mimilitas? ¡Eso no! Harry, me enamoré. Ah, ya veo. ¿Y quién es la desafortunada? Britney. Britneycita. Britney linda. Es la chica más hermosa del mundo. Órale. ¿Nunca te había visto así de embobado? ¿Y que ya tienes un número? No. Mi hermana se interpuso en el camino como siempre. ¿Pero en serio quieres hacer todo eso de... Tú ya sabes, invitarla a salir y darle flores todo el tiempo, etcétera? Por ella haría cualquier cosa. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene ella! ¿Qué onda, Harry? Me llamo Britney. Mucho gusto. ¡Wow! ¿Quién es esa de allí? La primera es una gárgola. La segunda, el amor de mi vida. No puedo creer. No quiero decepcionarte, pero no creo que tengas ninguna oportunidad con ella. ¡Ya lo veremos! Y entonces salí con este chico, pero no me regaló nada en la cita. Así que ya no volvimos a salir. ¡Ah, qué bien! Y luego salí con otro chico, pero se la pasaba en el celular. ¡Qué feo! ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Dijiste algo? Britney, no me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Entonces, te decía que conocí a varios chicos, pero aún no encuentro al adecuado. Britney, ¿qué tanto estás viendo en el teléfono? Leo las noticias. ¿Qué otra cosa haría? Ya, Mero. ¿Para qué te cuento todo esto entonces? Oye, ¿y si me cuentas más sobre tu hermano? ¿Mi hermano? Es un bueno para nada. Estúpido. Cochino. Grocero. En pocas palabras, lo peor. ¿Y sale con alguien? ¿Quién va a querer salir con él? Solo míralo. Da pena ajena. Nadie se fijaría en él. Si es cierto, ¿quién le haría caso? Mira, escúchame bien. Regálale este helado. Ah, ¿y si a Britney no le gusta el helado? ¿Qué estás diciendo? Si absolutamente todas las chicas aman el helado. Espero que Britney no esté a dieta. Si no, podría enojarse. Ah, mira, ahí está. Así que vamos, mucha suerte. Vaya, qué coincidencia. Lárgate de aquí, no queremos verte. Britney, mira aquí, te traje un helado. Oh, gracias. ¿En serio? Pero claro, puedo leer los pensamientos de cualquier chica. Entonces adivina dónde quiero que te vayas. Chloe, tú no eres una chica como para que te lea la mente. Oigan. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? En vez de uno, debiste haber traído dos helados. Porque no me importas. Buen provecho, estúpido. Chloe, no seas así. Él se lo merece. Tyler, déjame limpiarte. No, vámonos de aquí. Que todos lo vean y se burlen de él. Uh, al parecer el plan no funcionó. ¿Fue Britney quien te embarró todo ese helado? Esa fue Chloe. Yo ya no la soporto. Tyler, no entiendo para qué querías que viniera aquí. Tenemos examen y hay que estudiar. El examen puede esperar. Necesito conocer mejor a Britney. Pues mientras esté con tu hermana, tú no vas a obtener absolutamente nada. Claro que lo conseguiré. Voy a hacer un video para que Britney se impresione. ¿Tu video? ¿Y de qué cosa quieres que trate tu video? Pues mis talentos, obvio. ¿De ti dices? ¿Y qué vas a hacer en el video? ¿Vas a sacarte los mocos? No creo que a Britney le parezca atractivo ese tipo de cosas. No olvides que a las chicas les gustan los deportistas fuertes. Así es, pero hablamos de deportistas. Y tú no eres deportista. Ten, utiliza mi teléfono y tómame fotos. Y tú no eres deportista. Preferiría estar estudiando para el examen. Y uno y dos. Muy bien hecho Tyler, es excelente. Bien, ya lo tienes. ¡Luz es maravilloso! Y ahora con un solo dedo. Y uno y dos y tres y dos. Eso, mejor lo cortamos. Sí, por supuesto que lo podemos quitar. Britney, todo lo hago por ti. Sí me cansé. Enséñame las fotos que tomaste. Oye, ¿sabes algo? Creo que tu cámara no funciona muy. ¡Harry, no manches! ¡Te tomaste las fotos a ti mismo! Poco, sí, pero yo no me di cuenta de eso. Ahora sí que vas a ver. Aguanta, espérame un momento. Sin mí, tú no vas a conseguir absolutamente nada. ¿Cómo te atreves? Tranquilízate un momento, Chill. Se me ocurrió una super idea. Pues a ver, sorpréndeme. Primero que nada, necesitaremos unas medias. ¿Acaso dijiste medias? ¡Estás loco! Andando. Sospechaba que tenías gustos raros, pero no tan raros. Por favor, ya vamos. Maldita sea, ¿dónde está mi paquete? Tarda tanto. Britney, ¿cómo estás? Todo bien. Estaba pensando, ¿quieres salir a caminar? No, hoy no puedo. Tengo que esperar por un paquete que llega hoy. ¿Y qué cuentas? ¿Cómo estás? Tyler, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás volteando a todos lados? No, por nada. Solo quería pasar contigo. ¡Oh, no! ¡Un ladrón! ¡Me robó mi teléfono! ¿Tu teléfono? No te preocupes, Britney. ¡Lo alcanzaré! ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Entonces, ¿qué onda? Obvio, microbios. Y yo soy todo un profesional. Bueno, ya dame el teléfono para devolvérselo. Espera, pero no tan rápido. ¿Darte una paliza? ¡Es cierto! ¿Qué? ¿Aún sigues bromeando? Vale. Aquí tienes. Espero que tu plan funcione. ¡Mucha suerte! Britney, casi no lo alcanzo. ¿Me trajiste mi teléfono? Por supuesto, alcancé al ladrón. Y también le di su merecido. Muchas gracias por ayudarme. Fue un placer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Se rompió la pantalla! ¡Ups! Te prometo que no fue mi intención. Mis papás me van a regañar. Yo te compraré uno nuevo. Después, cuando trabaje y gane dinero. ¡Mejor cómprate un cerebro! ¡Demonio! Sabía que no debía escuchar a Harry. Le escribiré una nota a Britney. Solo no pongas faltas de ortografía, como siempre acostumbras. Harry, no necesito de tus consejos. Pues para tu información, mis consejos son demasiado buenos. Sí, ya me di cuenta. Como cuando le rompimos el teléfono a Britney. ¡Britney! ¡Chin! Oye, ¿quién me aventó ese papel? No es para ti. Ok, veamos qué escribió mi hermano aquí. ¡No te atrevas a leerla! ¡Devuélvemela! ¿Qué son estas cursilerías? Britney, me gustas mucho. ¿En serio? ¿Era para mí la nota? ¡Louie, no te metas donde no te llaman! ¿De verdad crees que mi amiga saldrá contigo? ¿De verdad? Por eso le dije a mis papás que te vieran en adopción. Chloe, te pasaste de mala onda. Así hay que tratar a tontos como él. ¡Ahora sí! ¡Me las pagarás! ¿Y otra sorpresita? ¡Oh, qué bueno que ya terminé de limpiar! Solo me falta el armario. ¡Chloe! ¿Qué hiciste? Mamá, ya barrí y aspiré todo. Pues mira cuánta basura hay aquí. Ah, ¿cómo así? Pero, pero... ¡Qué sinvergüenza! ¡Estás castigada! ¡Oh, guau, Chloe! ¿Pero qué cochinero tienes aquí? ¡Tyler! ¡Fuiste tú! ¡Admítelo! ¡Todo estaba limpio! ¡Ajá! ¿Tienes un cochinero aquí? ¿Y quieres echarme la culpa a mí? ¡Qué desgraciado! ¡Basta! Chloe, estás castigada una semana y nada de fiestas. ¡Ja, ja! ¡Justo lo que se merece! ¡Tú muy bien, mamá! ¡Mejor que sean dos semanas! ¡Tyler, tú también estás castigado, los dos! ¡Hey! ¿Pero yo por qué? ¡Es todo! ¡Reflexionen sobre su comportamiento! ¡Todo es por tu culpa! ¡Me las vas a pagar! ¡Fuera de aquí, escuincla! No me dirijas la palabra. Yo soy tu hermano, desafortunadamente. Ese es el peor castigo. ¡Yo abro, yo abro! ¡No! ¡Vinieron conmigo! ¡Tyler! ¿Te acuerdas que mamá dijo que sacaras la basura? ¿Mamá? ¿Cuándo? ¡Britney! ¡Me da gusto verte de nuevo! ¡Yo también estoy contenta de verte! ¡Britney! ¡Wow! ¡Estás muy hermosa! ¡Límpiate la baba! ¡Ella no vino a verte! ¡Britney! ¿No me contestaste si quieres ir al cine conmigo? ¡Vete de aquí! ¡No entiendes que no! ¡No hay que discutir, chicos! ¿Estarás aquí mucho tiempo, Britney? No lo sé. ¿Por qué? ¡Yo quiero comprarte un regalo! ¿Y de dónde sacaste dinero? ¡Tú no tienes! ¡Es verdad! ¡Por eso lo agarraré de tu alcancía! ¡Óyeme! ¡Abusivo! ¡Me roba dinero de mi alcancía! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¿Entonces nos hacemos manicure? ¡Sí! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Wow! ¡Tantos años! ¡Y esta es la primera vez que vengo a tu casa! ¡Es que me da vergüenza mi hermano! ¡Y no quería que conocieras a esa bestia! Y ahorita que estudias con nosotros, ya te habrás dado cuenta de cómo es. ¡Fuchi! ¿Por qué está tan sucio aquí? ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Es un cerdo! ¡Es que vino a tirar la basura! ¡Y también dejó regados sus calcetines sucios! ¡El olor es súper fuerte! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Voy a vomitar! Aunque, ¿sabes qué? ¡Ya sé qué hacer con sus cosas! ¡Espero que a Britney le guste mi regalo! ¡Esta vez, si tengo algo de suerte, quizá me bese! ¿Qué es esto? ¿Están lloviendo mis cosas? ¡Sí! ¡Y ahorita tiraré todo lo que hay en tu habitación! ¡Pero qué te pasa! ¡Te prohíbo totalmente que toques mis cosas! ¡No necesito tu permiso! ¡Atrapa mi zapato, entonces! ¡Hasta mi zapato está en mi contra! Espero que recuerde eso por mucho tiempo. ¿Siempre están peleando? Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Ok, ok, tranquilízate. No puedo. Todos los días me saca de quicio. Bueno, ya. Mejor vamos a tu cuarto y empecemos nuestros tratamientos, que nos queda poco tiempo. Creo que no me quedó tan mal, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, quedó muy bonito. Ahora empecemos con la depilación. Sí, vale. Venga. A ver. Veamos. Toma. Veamos. A ver. Espero que esta vez no duela tanto. Si quieres, yo la quito. No, todo menos eso. ¡Ay, Chloe! ¡Me dolió! Chicas, vine a visitarlas. ¿Viniste a vengarte? Por lo menos quítate primero el cancetín que traes encima. A diferencia de ti, vine en son de paz. Genial. Esa es una muy buena idea. Ya era hora de que hicieran las paces. ¿Qué estás planeando, malcriado? Pero yo solo quiero estar con ustedes. Ah, por cierto, ¿qué es lo que están haciendo? Nos estamos depilando. No creo que te interese. ¿Qué dices? Yo también quiero intentar eso. ¿En serio? Ay, las cosas que hago por Britney. ¿Qué dijiste? Digo, las cosas que haría por mi hermana. Tyler, esta pata te queda bien. ¿En serio? Solo falta una cosita. ¿Por qué me pegan tantos? Para que haga mejor efecto. Chloe, ¿y si mejor no lo hacemos? Claro que sí, hagámoslo. Buena suerte, Tyler. No siento mis piernas. Chloe, siento que me arrancaron las piernas, no el pelo. Duele mucho, ¿verdad? Ay, yo solo quería llevarme bien con ustedes. Y yo solo quería que te doliera. Palomitas de maíz con mantequilla, ¿nuestras favoritas? Sí, nuestras favoritas. ¿Qué vemos? Por cierto, ya salió una nueva serie. Esa estaría interesante. Sí. Hazte a un lado. Necesito sentarme. ¿Por qué cojeas? No puedo caminar desde su famosa depilación que me hicieron. Qué mal. Yo esperaba que te doliera más. Bueno, ya pongan la película. Vamos a ver una serie para chicas. Así que, adiós. Mejor veamos algo juntos. Vale. Pongan lo que quieran. Psst, psst. Britney. Ok. Decidieron abrazarse. Louie, ¿qué estás haciendo? Estoy muy contenta de que estemos todos juntos. Ajá. Aunque yo estoy feliz de que estés aquí. ¿Por qué no estás comiendo palomitas? Uy, me siento un poco incómoda. Descuida. Ahorita que se vaya, tú y yo podremos... Con que sí, ¿no? Louie, ¿por qué me aventaste todas las palomitas? Porque estás coqueteando con mi amiga. ¿Y qué tiene de malo? Que no quiero que tu novio sea un idiota. Suficiente. Tú y yo vamos a hablar. Pues vamos. Escucha, si no vuelvo en cinco minutos, ya sabes, me lo eché. Chloe, hablemos como personas maduras y educadas. Sí, pero yo no veo a nadie educado cerca. Nos peleamos todos los días. Sí, lo sé. Y todo es tu culpa. No empieces. Bla, 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 bla. No oigo, no oigo. Soy de palo. Yo solo quería estar más cerca de Britney. Ah, sí. Entonces te quieres acercar a Britney, pero yo te valgo un comino. Ya veo. Ya basta de pelear. ¿Por qué es que me tratas así? Es porque le estás coqueteando a Britney de la manera equivocada. ¿Qué? ¿Y por eso te enojas conmigo? Por supuesto. Quiero que mi amiga tenga el mejor novio de todos. ¿Y por qué no me dijiste eso antes? Chloe, tú puedes ayudarme. ¿Qué le gusta a Britney? Mmm, lo que más le gusta, mmm, las flores. Ah, ¿qué tipo de flores le gustan? Cualquiera. Sobre todo las que huelen súper fuerte. ¡Eso es genial! Entonces voy a ir a la florería. Y no olvides un perfume. Sí, gracias. Sí, solo que olvidé mencionar que Britney es alérgica a las flores y al perfume. Bueno, ¿dónde están esos dos? Llevo media hora aquí sentada. Oh, por fin vino alguien. Britney, ¿me extrañaste? Perdona por haberte dejado sola, pero te tengo una sorpresa. ¿Me cocinaste algo? Toma. Este hermoso ramo es para ti. ¿Un ramo para mí? ¿En serio? Sí, sí. ¿Te gusta? Mucho. Britney, salud. Con cuidado. Ay, me siento mal. Ya sé que puede ayudarte. ¡Perfume! ¿Qué te pasa? Quita eso. ¿A ti qué te pasa? Soy alérgica a las flores. Ahora estoy cubierto de mocos. En vez de que me des las gracias, me escupes en la cara. ¿Ah, sí? Pues si no te gusta, vete. Tú vete. ¿Quién te dijo que me dieras flores? ¡Chloe! ¿Qué? ¡Ya estoy harta de todos! ¡Pues vete! Britney, ¿a dónde vas? Ya no quiero hablar contigo. ¿En serio te enojaste? ¿Sabías que soy alérgica a las flores y al perfume? Igual le dijiste a Tyler que me los regalara. Solo fue una broma. Pues sigue bromeando, pero sin mí. ¿Ah, sí? Pues si no eres mi amiga, nadie en la escuela querrá ser tu amiga. Pues muy bien. Prefiero estar sola que con una amiga como tú. ¡Ah! Me conseguiré una nueva amiga y será mejor que tú. ¿De qué me preocupo? Mejor como algo. ¿Hay algo que no sea cereal? No. Justo este es el último que queda. Entonces déjame un poco. Tengo mucha hambre. ¡Ups! Creo que ya no queda para ti. ¿Es en serio? Te serviste todo a propósito para no darme nada. Bueno. Toma. ¿Es en serio? ¿Eso es todo? Ay, Chloe. La verdad es que no tengo nada de ganas de hablar contigo. Mucho menos de pelear. Ay, como si me importara. Ni siquiera tienes con quien hablar. Solo tenías una amiga y ella ya no quiere verte nunca más. ¿Eso significa que todos me abandonaron? ¡Ay, no! ¿Qué hice? A ver. Bueno, Harry. Necesito hablar contigo urgentemente. Eres el único que puede escucharme. Vale. Entonces te veo en el gimnasio, sí. Te escuchabas muy estresada cuando me llamaste por teléfono. Harry, necesito de tu ayuda. Pues dime para qué soy bueno. Quería vengarme de mi hermano, pero terminé peleándome con Britney. Pues simple habla con ella. Me dijo que ya no quería ser mi amiga. Ah, mira. Justo Tyler me está hablando. Solo no le digas que estoy aquí. Bueno, Tyler. No, no. No he visto a tu hermana. ¿No tienes las llaves de tu casa? Bueno, pues espera un momento. Seguramente ella ya va para allá. Ok, adiós. Oh, gracias. No puedo vivir sin Britney. Ella es como una hermana para mí. Pues yo ya sabía que Tyler estaba enamorado de ella. Oye. Y yo creo que a ella también le gusta a él. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya sé. Deberías de organizarles una cita. ¿Una cita? Así es. Y cuando ya hayan hecho las paces entre ellos mismos, tú les pides una disculpa. Harry, qué buena idea. Y eso, ¿qué fue? Jim, perdón. Es que me emocioné y mis labios quisieron besarte, sí. Sí, sí. Ya lo veo. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Me voy. Vale. Cualquier cosa me llamas. Wow. Ella me dio un beso. ¿Qué es todo esto? Parece que alguien tiene una cita aquí. Tal vez sea Chloe que nos citó aquí para burlarse de nosotros. Sí, mi hermana totalmente puede hacer eso. Bienvenidos al restaurante del amor. ¿Qué cosa? Soy su mesera hoy y vine a tomar su orden. Chloe, ¿qué está pasando? Siéntense en la mesa inmediatamente. Queridos tórtolos, esta cena romántica la preparé solo para ustedes dos. ¿Tú preparaste todo esto? ¡Pellízquenme! Debo estar soñando. Discúlpenme, por favor. Cometí un error grave y quiero arreglarlo de alguna forma. Sí, la regaste cañón. Pero bueno, como te estás disculpando, yo sí te perdono. Sí, nosotros te perdonamos. Con una condición. Estoy lista para cualquier cosa. Ok. Tienes que comerte esto. Rápido. ¡Tiler! Eso es muy cruel. Ella fue muy cruel con nosotros. Y esto ni siquiera es nada. Toma, cómetela. ¡Oh, no puedo! ¡Uy! Creo que me están llamando. No podré comerme la dona. Lo siento. ¡Tiler, te pasas! ¿Y qué dices? ¿Continuamos con nuestra cita? Vale. Intentémoslo. ¿Tari? No lo entiendo. Cuando me llamaste, no pensé que estuvieras aquí en la puerta. Es que después de nuestro beso, no dejo de pensar en eso. ¡Cállate! No digas esa palabra. Podrían escucharnos. Estuve pensando en ti todo este tiempo y sabes que quería decirte. Tú me gustas mucho, pero mucho son para ti. Me da un poco de pena. Me pones muy nerviosa. No quiero sonar como un tipo intenso, pero me gustaría decirte que te quiero invitar a salir. ¡Oye! ¡Hola, bro! ¿Olvidaste algo aquí o qué? Yo solo vine aquí a invitar a salir a Chloe. ¡No manches! ¿En qué momento? Oye, no hay nada entre nosotros, ¿eh? No pongas excusas. Ya todos nos dimos cuenta. ¿Entonces qué? ¿Vamos? Ay, bueno, si me vuelves a besar, entonces sí. ¡Achiu! ¡Achiu! ¡Britney! ¿Qué te pasa? ¡Loe, porfa, aleja esas flores de aquí! ¡Se les olvida que soy alérgica! Ay, perdón, Harry, pero tengo que tirar las flores. ¡Pues qué onda! ¿Nos vamos al cine todos juntos? Entonces ahora resulta que nosotros somos dos parejas y podemos tener dos citas totalmente dobles. Bueno, pues parece que sí. ¡Achiu! ¡Achiu!